hola hola bienvenidas a tejiendo con erika en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo tejer unos lindos posavasos y son bien fáciles de tejer chicas nada más lo que necesitan saber tejer el anillo mágico el punto bajo y el medio punto alto y el punto deslizado para que ustedes puedan tejer estos lindos posavasos y lo más bonito de esto es que todas esas bolitas de lana que tenemos por ahí las podemos convertir en apliques en posavasos y en muchas pero muchas cosas más espero les guste el vídeo y comenzamos a tejer el primer posabas yo estaré haciendo estos posavasos con un gancho número 4 y vamos a iniciar a tejer el anillo después que hayamos hecho el anillo vamos vamos a tejer 10 puntos bajos adentro del anillo ya que tengamos los 10 puntos bajos Vamos a añadir la lana negra. Voy a simular que voy a unir aquí la fila con un punto deslizado, pero ya con la lana negra termino uniendo la fila. Ahora en la fila 2 vamos a levantar una cadena y vamos a tejer 2 puntos bajos en cada edificio, debemos de tener 20 puntos bajos en la fila 2. Gracias por ver el video. Al llegar al último punto bajo vamos a hacer lo mismo. Vamos a pretender que vamos a unir la fila, pero ahí paramos y ya la unimos con la lana verde. Ahora en la fila que sigue vamos a levantar 2 cadenitas y vamos a tejer medios puntos altos, pero la consecuencia de esta fila vamos a tejer 2 medios puntos altos y un aumento. Y eso haremos en toda la fila 3. Gracias. 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 Unimos la fila con un punto deslizado. En la fila 4 vamos a levantar 2 cadenas y vamos a tejer 3 medios puntos altos y un aumento. Recuerden que las cadenas las cuento como un medio punto alto. Llevamos 1, 2, 3, 4 y en el 5 tejemos un aumento y así vamos a seguir hasta terminar la fila 4. Llevamos 1, 2, 3, 4 y en el 5 tejemos. Llevamos 1, 2, 3, 4 y en el 5 tejemos. En la fila 5 la vamos a tejer con la lana café. Vamos a levantar 1 cadenita y vamos a tejer en las orillas de atrás. Vamos a tejer 1 punto bajo y en el que sigue hacemos 1 aumento. 1 punto bajo y 1 aumento. Y así nos vamos a ir en toda la última fila que es la 5. Y así nos vamos a tejer en la fila 5. Y así nos vamos a tejer en la fila. Y así nos vamos a tejer en la fila 5. Y así nos vamos a tejer en la fila 5. Y así nos vamos a tejer en la fila. Con el punto deslizado y ya podemos cortar la lana y asegurar el punto. Con la lana negra haremos unas rayitas en la parte del medio. Y lo vamos a tejer en la fila 5. Y lo vamos a tejer en la fila 5. Y lo vamos a tejer en la fila 5. Y lo vamos a tejer con una aguja lanera. Una rayita chiquita y así hasta hacerle rayitas todo alrededor. Una rayita chiquita y ya nos va a tejer en la fila 5. Y lo vamos a tejer en la fila. Entonces voy a tejer en la fila 5. Y hay que tejer en la fila 5. Y estamos a tejer en la fila 5. Y toda una caja. Y ya estámbert de traer en la fila 6. Venmos a chiquita y añadir soncinhas. Entonces vamos a tejer a cuando cerrar. ." Y ya le vamos a tejer a la fila 5. Gracias por ver el video Y primer proyecto finalizado Para el segundo proyecto necesitaremos lana roja, blanca, negra y verde Voy a usar dos hebras para hacer la parte roja de mi proyecto Porque la lana se me hizo un poco delgadita Por eso voy a usar dos hebras Vamos a levantar dos cadenitas Y vamos a tejer diez medios puntos altos adentro del anillo ¡Gracias! ¡Gracias! Cerramos el anillo Y unimos la fila con un punto deslizado En la fila dos Vamos a levantar dos cadenas Y vamos a tejer un aumento en cada edificio de medios puntos altos ¡Gracias! 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 Unimos la fila con un punto deslizado ¡Gracias! Levantamos dos cadenas Y en el edificio que sigue vamos a tejer un medio punto alto Y en el edificio que sigue tejemos un aumento Y así vamos a tejer en toda la fila tres ¡Gracias! 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 En la fila cuatro vamos a añadir la lana blanca. Vamos a tejer una cadena y en el edificio que sigue tejemos un punto bajo. En el edificio que sigue tejo un aumento. Y vamos a ir tejiendo dos puntos bajos normales y un aumento. Y así haremos en toda la fila. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a tejer una cadena Y vamos a tejer un punto bajo en cada edificio Y eso haremos en toda la fila 5 Vamos a tejer un punto bajo en cada edificio Gracias por ver el video Unimos la fila con un punto deslizado Y cortamos la lana Aseguramos el punto Y ahora con la lana negra Haremos las semillitas que lleva la sandía ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo proyecto finalizado Ahora haremos la manzana Para la manzana necesitaremos El estambre blanco, rojo, café y verde Para iniciar a hacer la manzana Vamos a hacer un anillo mágico Vamos a levantar una cadena Y vamos a tejer 10 puntos bajos Adentro del anillo ¡Gracias! 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 Cerramos el anillo Y unimos la fila con un punto deslizado Para la fila 2 Levantamos una cadena Vamos a tejer un aumento En cada edificio de puntos bajos Y eso haremos en toda la fila 2 Unimos la fila con un punto deslizado En la fila 3 Vamos a levantar una cadena Y vamos a tejer un punto bajo En el edificio que sigue Y en el que sigue haremos un aumento Y así haremos la fila 3 ¡Gracias! 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 Unimos la fila con un punto deslizado y en la fila 4 levantamos una cadena y vamos a tejer un punto bajo en cada orificio y así haremos hasta terminar la fila 4 unimos la fila con un punto deslizado y en la fila 5 vamos a levantar una cadena y en los dos orificios siguientes vamos a tejer un punto bajo en cada uno de ellos y en el orificio que sigue tejemos un aumento y así vamos a seguir tejiendo dos puntos bajos normales y un aumento y eso haremos en toda la fila 5 unimos la fila con un punto deslizado y en la fila 6 vamos a levantar una cadena y vamos a tejer en los tres orificios siguientes un punto bajo en cada uno de ellos y en el orificio que sigue hacemos un aumento vamos a tejer 1 2 3 y en el cuarto un aumento y así haremos en toda la fila 6 6 6 6 7 8 10 12 13 13 unimos la fila con un punto deslizado y en la fila 7 vamos a levantar una cadena y vamos a tejer un punto deslizado en cada edificio y eso haremos en toda la fila 7 unimos la fila unimos la fila con un punto deslizado y ahora vamos a añadir la lana café vamos a levantar 8 cadenas y en cada cadenita vamos a tejer un punto bajo 2 1 1 1 2 2 3 1 2 3 4 5 Vamos a tejer un punto deslizado aquí Y ahora vamos a tejer la hojita con la lana verde Vamos a unir la lana aquí Y vamos a levantar 5 cadenitas En la primera cadenita vamos a tejer un punto bajo Y en las 2 cadenitas siguientes vamos a tejer un medio punto alto en cada una de ellas En la última cadenita vamos a tejer un punto bajo Y unimos aquí en la parte de la parte café con un punto deslizado Ahora vamos a voltear nuestro trabajo Y vamos a tejer 6 puntos deslizados Bien aquí tejo 1 2 3 4 Y por último 5 Ahí me disculpan son 5 puntos deslizados Bueno chicas hemos terminado la manzanita Espero que les haya gustado estos lindos proyectos Ya que son muy útiles para decorar nuestra cocina Y también ustedes pueden hacer los tapetitos que llevan la mesa Los pueden hacer Pueden hacer perdón El jueguito Ya sea los Los posavasos Y también los tapetitos Y ya por último Si ustedes le quieren poner Unas puntaditas con el estambre blanco Para que se mire más original Y más bonita Es mucho mejor Si se lo hace Bueno chicas Déjenme sus preguntas Sus opiniones Y espero poder subir Más proyectos como este Muy pronto Bueno Yo me despido de ustedes Por este día Y nos vemos En el próximo video Dios me las bendiga Cuídenseme mucho Y les mando muchos saludos a todas Adiós ¡Vamos después! ¡Vamos! 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 Gracias.